La vida entiende su salida, en cada sueño vive un corazón Y en cada abrazo existe un lugar, y en tu boca la ilusión No me importa que más me beso, porque tus besos son mis alas Siempre se quiera sin confiar en mi, mi mañana Tus dedos juegan en mi, mi espalda, y son antonchas encendidas Y ahora no estoy cuidada, perdido en la orilla Lo reconozco, yo nunca he sido, en el que sigue en el río que está presido Viví así, nunca la mató en un papel, pero te recogí cantando mi presencia Y despertaste el malo bajo un pie, y en el que lo reconozco No he sido un santo, que viví que siempre es verdad, olvidado Y en el momento que me estoy llamando el plato, es el de la alma donde está la cruz acercada Amor es la palabra, que beso me lucirá Un dos brazos por la cuadra, y en el último minuto A la sonrisa que te salva, a besos que rían como todo Y en tu beso me salvaron, y en el último minuto Hoy todo va a salirme bien Hoy me levanta muy del rango Es que va a estar tomando el vuelo por Dios Hoy me levanta muy del rango Hoy me levanta muy del rango Y con mi pierna subo en buena vibración Y entregar una patada a la tristeza He cometido mil errores que olvidé Dame la mano, niña, tengo la certeza Ay, 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 ay De que pasame algo bueno Va a pasarme algo grande Hoy va a ser un día grande Hoy todo va a salirme bien Y en el momento a la luna de mi parte Y todo va a salirme Hay energía positiva En la mano, todo me ríe No se ríe, no se 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 ríe Y en el momento a la luna de mi parte Hoy todo va a salirme Y en el momento a la luna de mi parte Y en el momento a la luna de mi parte Hoy todo va a salirme bien Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasan de vista y sobre mis intenciones yo no entiendo tus razones No, 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 no voy a devorarte, solo quiero poder regalarte una noche con arte y una mitad de amor Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasan de vista y sobre mis intenciones yo no entiendo tus razones No, 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 no voy a devorarte, solo quiero poder regalarte una noche con arte y una mitad de amor ¡Gracias!